¡Suscríbete! Ya sabes si ha sido en serio Que te marches de mi lado Porque no, no te interrumpes No seas tan cruel Porque no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Y te despido, mi amor Y tú talmente te sigo a cielo Que he sabido lo que te dio Hasta hoy me hiciste creer Ya tú eres mi todo Que te quiero tanto Que te veas ya Y te quedaras Para que salga mi cuerpo Y cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mil venidas Te daría la rosa Y el anillo aquel que tanto me pedías Y te quedaras Ya nadie amando Y empecé a la que durmiéras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Y te quedas Y te quedas Te daría mis besos, te daría la rosa y el anillo aquel que tanto me pedías Si te quedaras, ya no había razón, que serías que durmieras otra vez vivir Por Dios no te vas, no me sigas de tu voz, si tú más te quedas, te haré feliz Te quedaras